buenos días pues aquí estamos con el especial 200 super desilacher vamos a vamos a hacer una receta de mis macarrones bolognese que es uno de mis platos preferidos como yo los hago y vamos a ver si os gusta lo primero vamos a preparar los ingredientes que estoy acabando de preparar los todos para que después no se nos eche el tiempo encima tenemos los macarrones que utilizo pasta gallo al huevo en este caso tenemos también aquí tomate frito carrefour de la abuela pimiento verde pimiento rojo cebolla todo cortado en brunos o también conocido coloquialmente como a daditos y tenemos aquí la carne picada estoy acabando de picar también el el pimiento verde después yo le suelo echar estragón 50 son cosas del directo bueno si no tenemos estragón lo que le podemos echar siempre es un poquito de orégano al final porque el orégano no se puede echar el caliente que se quema y por aquí también tenemos un poquito de sal en este caso yo que soy amante de la sal baldón en este caso no le voy a echar sal mando sal maldón a los pacarrones pero si tenemos la sal convencional y después también lo que me gusta mucho echarles es podemos echarles una costrita de jabón de pato o incluso de jamón serrano pero a falta de jamón que hoy no tengo pues lo que también le suelo echar es un poquito de queso queso gorgonzola o queso de cabra que lo podemos flambear con el soplete o algún tipo de queso pues vamos a ver qué me invento hoy porque no tengo ni queso de cabra no tengo de nada hoy estamos estamos casi a mitad de mes y no hay apenas nada vamos a ver bueno voy a terminar de picar esto chicos y nos vemos vamos a seguir con la receta vale pues vamos a empezar haciendo el sofrito de la cebolla echamos aquí en una sartén a fuego medio alto más bien alto un chorrito de aceite de girasol o podéis cocinar también con aceite de oliva lo que vosotros prefiráis ahora tenemos que dejar que la sarte esté caliente y a continuación pues echaremos la cebolla después de cuando esté un poco doradita echamos la carne picada y vamos siguiendo paso a paso mi receta vale y en una olla grande porque va a ser para tres en este caso la receta porque somos tres en casa vierbar hasta el ibiza un saludo a mi hermana un besito muy grande y entonces cogemos una olla grande y la hieramos de tres cuartas partes de agua le echamos una pizquita de sal pero nada una pizquita para ayudar a que el agua hiervante se caliente y hiervante y también un chorrito de aceite que siempre viene bien nada así para mancharlo y esperamos a que hierva una vez hierva esto lo tenemos que poner a fuego alto porque si no lo enciendo esto no funciona fuego alto y una vez hierva entonces echamos la pasta que la pasta yo suelo echar la mitad cuando hacemos para tres he hecho la mitad y a lo mejor salen incluso cuatro platos si sobra uno pues no pasa nada porque ya os lo comeremos mañana pues nada vamos a esperar esto que se vaya haciendo y os voy enseñando pues todos los pasos todo el proceso para que lo podáis hacer en casa y os salgan unos macarrones buenísimos y podáis sorprender a vuestra pareja, a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestros hermanos, a vuestros hijos a quien sea, hasta el perro muy bien pues tenemos ya aquí la cebollita doradita estamos acabando de hacer la carne picada para que se haga bien esto ya va casi casi en marcha a ver si se pone aquí y como os había dicho antes no tengo un estragón me lo voy a echar pimienta al final del plato he hecho un poquito de orígalo y una pizquita de sal de esta convencional que hayamos dicho antes así que vamos, vamos el proceso, vamos vale, pues ahora vamos y echamos los pimientos ya que tenemos la carne picada hecha echamos los pimientitos bajamos un pelín de fuego nada a la mitad, poco medio y pues rehogamos un poquito para que se vayan haciendo otra cosa muy importante mientras vamos cocinando hay que ir recogiendo limpiando lo que vamos ensuciando así que aquí tengo el lavavajillas vamos a ir metiendo los platos porque si no luego se acumula un montón de trastos para lavar y eso nos mola bueno vamos a seguir con lo nuestro y ahora voy contando vale, pues ahora acabamos de echar los macarrones y nada, tienen que estar aquí con el agua hirviendo unos ocho minutos como pone aquí depende, si lo queréis al dente son unos seis minutos y si lo queréis más bien suaves es como nos gusta a nosotros que son más suaves en casa pues unos ocho minutos así que, uy, que explota así que vamos a controlar el tiempo son las diez y treinta y cinco más ocho minutos unos cuarenta y tres a las diez y cuarenta y tres lo tenemos listo bueno, lo prometido es deuda ya son cuarenta y tres así que vamos a sacar los macarrones los vamos a escurrir aquí en un escurridor vale, y una vez los tengamos escurridos no le vamos a echar agua porque no se necesita agua ni para enfriarlos ni nada directamente escurridos los echamos aquí en la sartén que vamos a subirle un pelín de fuego de nuevo al tres por ejemplo y ahora los mezclamos con el tomatito usaremos un bote de tomate frito y vamos paso por paso vale, pues ahora lo que nos queda es ir removiendo para mezclar bien el tomate frito con todos los ingredientes vale así lo vamos mezclando vale y una vez lo tenemos todo mezcladito veis ya es que nos llega el olor porque es que huele de maravilla lo único que nos falta es echarle un poquitín de orégano a ver si no lo lío porque con una mano es un poco difícil vale pues aquí está echamos un pelín así un pelín de orégano bueno, vamos a remover un poquitín más y después lo vamos a ir emplatando una vez lo pongamos en platos le voy a echar un poquito que he encontrado menos mal queso roquefort que es un queso así fundente que se funde un poquito y está cremoso y tiene un sabor muy específico así fuerte de queso fuerte esto para la gente que le guste el queso si no os gusta el queso este pues no sé echarle un poquito de menta o cheddar no sé algún queso que os guste o que no tenga mucho sabor fuerte a queso queso y además le voy a echar un poquitín de paté este en realidad porque lo tengo abierto ya y voy a utilizar este pero si pudierais utilizar un paté que sea en mousse que es más cremoso más fácil de untar que se deshará con el calor para que le dé un sabor un pelín más de chispa a nuestros macarrones bolognesa que por eso les echo yo estos ingredientes por eso les llamo mis macarrones bolognesa porque no es una bolognesa típica tradicional pues vamos allá ¿no? bueno, como veis pues sí, me han salido efectivamente cuatro platos con unos de 500 gramos de macarrones hecha a la mitad unos 250 y pues nos han salido cuatro platitos con muy bien repartida la carne picada los pimientitos y la cebolla ¿qué nos queda? lo que os he dicho vamos a repartir un poquito de queso roquefort para que se funda y un pelín de nada una pizquita de paté para que tenga una chispa más de un sabor distinto nuestros macarones bolognesa vale pues ya los tenemos decorados emplatados solo me queda limpiar un poquito lo que me ha quedado por aquí las ollas la sartén bueno un poquito de de lo que hemos utilizado y en breve nos vamos a la mesa porque falta todavía un detalle muy importante ya lo veréis bueno pues nos vamos a la cocina y el detalle que nos falta pues que va a ser como no el vinito con el que nos vamos a comer nuestro plato de macarrones bolognesa con el toque desi pues aquí tenemos un vino que me encanta jardins de perelada rosado denominación en purdá si no me equivoco si y tiene tipos de uva huy de liebre cabernet saviñón sira y garnacha negra yo no sé que tiene este vino pero es que me encanta este plato lo podemos combinar con diferentes tipos de vino también le iría bien un tinto suave que no sea un tinto de carnes rojas ni de carnes fuertes no sé un denominación ribera del duero pues también le quedaría muy bien alguno un vino que os guste porque si es una comida que os va a gustar o al menos para mí es una de mis preferidas lo suelo tomar con mis vinos preferidos también uno de mis preferidos es camis del priorat de bodegas álvaro palacios que también es un tinto priorat con cuerpo pero no intenso así que nada lo único que os queda ya es disfrutarlo y si todavía no habéis hecho el plato pues poneros manos a la obra y haceros vuestros macarrones boloñesa en casa muchas gracias espero que os haya gustado y probablemente puede que haga más vídeos de este tipo muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.